Yo soy Plaguita FF, el dios de las sensibilidades, conocido como el hacker más legal de todo Frey. Y en el día de hoy les vengo a compartir la mejor sensibilidad para que ustedes puedan pegar todo rojo con cualquier arma y en cualquier modo de juego. Yo quiero que vean las partidas que me estuve haciendo con esta nueva sensibilidad amigos. Y para que ustedes vean que las partidas que yo traigo son en VR clasificatoria amigos, porque yo si tengo nivel amigos. Por eso soy considerado uno de los mejores jugadores levantando mira. Y mucha gente me acusa del hacker más legal de todo Frey. Por eso soy el hacker más legal de todo Frey. Y bueno amigos, ahora si vamos a arrancar con la nueva sensibilidad amigos que les traigo en el día de hoy gente. Bueno, comenzamos con la sensibilidad en general amigos. Bueno, la sensibilidad en general yo la tengo al 120% amigos. Y la mira de punto rojo, bueno, la mira de punto rojo mi gente, yo la tengo al 112% amigos. La mira por 4, bueno, la mira por 4 yo la tengo al 66% amigos. Y la mira por 2, yo la tengo al 88% gente. Y la mira de francotirador, bueno, la mira de francotirador la vamos a utilizar al 71% amigos. Miren como humillo a estos enemigos en VR clasificatoria amigos, no, no, soy muy bueno amigos. Y bueno amigos, ahora si seguimos con la cámara 360. Bueno, la cámara 360 la vamos a utilizar al 100% amigos. Y el DPI gente que yo les recomiendo con esta sensibilidad es de 590 o de 600 amigos. Bueno, acá les voy a dejar amigos con una partida donde me hago 15 kills en VR clasificatoria en el rango. Gran maestro gente, eso para que vean que acá si tenemos nivel amigos. Y que no somos puro clip como los demás creadores de contenido amigos. Así que si ustedes quieren que yo les traiga más partidas así, pegando todo rojo. No se olviden de dejar un buen like y de suscribirse amigos que me estarían ayudando mucho amigos. Y si veo que este video es muy apoyado, yo les voy a traer una sensibilidad nivel dios a la persona que más comparta este video gente. Ah, por cierto gente, también les quiero recomendar estas habilidades que estoy utilizando para VR clasificatoria. Para escuadra la verdad o para jugar en dúo la verdad. Estas habilidades te ayudarán muchísimo amigos. Bueno, las habilidades que estoy utilizando son Tatsuya, Wolfram, Luna y Luqueta gente. Y las otras habilidades que estoy utilizando son Ka, Olivia, Nairi y Luqueta amigos. La verdad que con estas habilidades gente estoy pegando demasiado amigos. Así que la verdad estas habilidades se las recomiendo mucho. También me gustaría gente que me comenten en los comentarios que habilidades me recomendarían ustedes que yo pruebe para un próximo video amigos. Y por cierto, si llegaron hasta acá no se olviden de comentarme en qué celular juegan actualmente amigos y en qué rango están para yo traerles una nueva sensibilidad amigos para que puedan pegar todo rojo. Y bueno chicos, eso ha sido todo hasta el día de hoy, así que espero que les haya gustado el video. Si es que fue así, no olviden de dejar un buen like y de suscribirse gente que de verdad me estarían ayudando un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!